Un domingo de infartos, se lo contábamos, en el que España naturalmente se juega mucho y la tumba política de Sánchez podría estar ya buscando un lugar. Para quienes no lo tengan claro, todavía el Partido Socialista de Cataluña y Salvadorilla, concretamente, no está por la labor de ser el ganador de las elecciones y permitir que gobierne Aragonés o Puigdemont. En este próximo domingo, 12 de mayo, todos los partidos que concurren a las elecciones catalanas se juegan mucho. Pero Pedro Sánchez y los suyos tienen claro que el futuro del Ejecutivo también se está jugando en estos comicios. Domingo de infarto lo que se juega España y la tumba política de Sánchez, amigos. Bueno, claro, porque Sánchez, aparte de esos cinco días de reflexión, el numerito que monto, lo fía todo a que Illa sea presidente. Claro, si se abren las urnas el domingo y resulta que Illa gana las elecciones, como parece que indican todas las encuestas, pero que no puede sumar una mayoría para gobernar, con Esquerra, Republicana, La Cúpito, esa flora y fauna de la extrema izquierda, pues van a tener un serio problema. A ver si al final vamos a acabar viendo cómo el Partido Socialista hace presidente de la Generalitat a Puigdemont. Es que eso es lo que puede suceder. Y luego vamos a ver qué pasa el domingo, a ver si aparece Puigdemont por aquí, que hay algún rumor por ahí. De esto vamos a hablar hoy también, querida. De efectivamente, cómo se pueden estar cuadrando las cosas y de pronto pueden darnos el espectáculo. Porque entre el presidente del gobierno, Margarita Gautier, y aquí Puigdemont también, o todo teatrero de Padre y mi señor mío, cuidado, que nos pueden montar el show. Pues la verdad que vamos a ver cuáles son los resultados. Yo desde luego estoy muy esperanzado en que poco a poco la sociedad catalana está despertando. Y bueno, pues veremos, veremos. Desde luego yo creo que el Pedro Sánchez, bueno, la estabilidad de su gobierno, que espero que siga siendo más inestable aún de lo que ya es, depende mucho de los resultados de esas elecciones. Depende todo, diría yo. O sea que este próximo domingo es una fecha clave para España y para esa otra parte de España que es Cataluña. Porque eso hablar de Cataluña y España, o sea, es que me parece brutal, ¿no? Y al final estamos interiorizando ese discurso, esa forma de hablar, ¿no? Esto es muy importante para Cataluña y para España, ¿no? Oiga, Cataluña está a España, le guste a quien le guste, vamos. Sí, para mí esto, el resultado de las elecciones catalanas van a escenificar el chantaje en el que vive el gobierno de la nación española con dos actores, Puigdemont y Esquerra, que tienen, bueno, cogido al PSOE, sálvese de qué parte, y cualquier cosa que suceda va a ser mala para el PSOE, porque Puigdemont ya ha dicho que exige al PSC que le haga presidente y al mismo tiempo Esquerra, pues, no va a ver bien que juegue contra su mortal enemigo con el cual, bueno, se está batiendo el cobre. Para mí hay tres batallas en estas elecciones que son esa entre Esquerra y Puigdemont y Junts, la que va a mantener o está manteniendo, según dicen las encuestas, y yo creo que ya hablaremos, entre PP y Vox, y luego hay una tercera batalla muy interesante que, sinceramente, es la que más me interesa ahora mismo, que es la irrupción de los independentistas anti-inmigración de Alianza Catalana y cómo incluso pueden sobrepasar a la extrema izquierda de las CUP y de Común Sumar, batallando por esos últimos puestos, pero que ya dan idea de que, sobre todo, las nuevas generaciones catalanas están modificando su interés de la independencia a la seguridad ciudadana. Y eso es muy importante, dado que ahora, en estas elecciones, en esta campaña electoral que ahora termina, pues, hay tres fuerzas políticas que están diciendo la verdad de lo que está pasando en Cataluña con respecto a la inmigración, que son Vox, Alianza Catalana, en el otro espectro político, y también el Frente Obrero de Roberto Vaquero. Con lo cual, esa narrativa que estaba censurada por los grandes medios de comunicación está apareciendo y, claro, la gente se está despertando en Cataluña a la mentira en la que viven en los últimos años y cómo se les está ocultando una realidad que les afecta en el día a día. Yo, a ver, yo creo que sí que hay un cierto despertar en Cataluña, una acción, ¿no?, una reacción frente a la acción del independentismo, del golpe de Estado del 7 de octubre, pero si vas a los trackings, a mí sé que me caen el alma a los pies. Partidismos aparte, lo cierto es que las elecciones parece que las va a ganar el señor Illa, 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 Mascarilla, que es que no es cualquiera el que va a ganar las elecciones en Cataluña y que, además, es un señor que ha convertido el PSC en otra sucursal del separatismo. Y como segunda fuerza, todo indica que va a estar el golpista, que se metió en el maletero de un coche y se piró a Waterloo. Porque este señor, lo que ha demostrado, yo creo, Puigdemont en esta campaña, es que es el menos tonto de los independentistas. Porque todo el mundo da a Puigdemont por amortizado y yo creo que el domingo lo que va a suceder es que Puigdemont va a querer ser presidente o deja caer a Pedro Sánchez. Es decir, ha comprendido muy bien qué revulsivo necesitaba para él subir en escaños y los que están desolados son los de la Esquerra Republicana, que, ojo, que es la tercera fuerza. Entonces, sí, puede que haya algo despertando, pero yo, de verdad, no puedo ser tan optimista cuando la primera, la segunda y la tercera fuerza son fuerzas que quieren liquidar el régimen constitucional español y la nación española. Es que no puedo ser tan optimista. Yo creo que ahí, Hermana, tienes mucha razón. Es decir, lo que parece que va a ser el resultado no es un resultado bueno para España y, por tanto, tampoco bueno para Cataluña porque, efectivamente, socialismo e independentismo y izquierda, ultraizquierda, están unidos y eso no es bueno para España. Para mí, ¿dónde sí que hay una esperanza? Pues que eso lo llevamos viviendo desde hace 40 años, es decir, el crecimiento de ese nacionalismo y de esa unión del nacionalismo con la ultraizquierda y, sin embargo, ahora sí que va creciendo una reacción en la que sí que se va viendo que ven ese problema. Sobre todo, la gente joven. La gente joven, el voto de la gente joven va a ir... Estás en el programa adecuado. Además, vas a estar de acuerdo conmigo. Estando de acuerdo con lo que dices, sí hubo una excepción y donde sí hubo una reacción y fue las elecciones que ganan Ciudadanos en Cataluña. Y es donde esa reacción se va al garete porque la señora Inés Arrimadas decide no presentarse a la investidura. Esa es la realidad. Ahí es donde, en mi opinión, es mi análisis personal no partidista, caen en la desesperanza. Porque ya ha habido un partido que era Ciudadanos, estos de la nueva política, los que venían a regenerar el mundo mundial, que cuando consiguen ganar las elecciones en Cataluña, los dejan tirados. Acordaos esas elecciones donde la gente sacaba las banderas de España a los balcones. Literal. Entonces, a mí de verdad, que yo lo entiendo, que hay elecciones, somos de un partido y tenemos que decir, pero yo no me sale, no me sale partidistamente ser optimista en absoluto. Yo, fíjate, diciéndote que lo que me dices de Ciudadanos, pues sí creo que fue así, pero creo que lo que llevamos viendo desde hace 40 años, que es un crecimiento y una impunidad absoluta del nacionalismo, que hay que, además hay que decir que es que el nacionalismo está ligado a la violencia en España. O sea, es que igual que la ultraizquierda, es decir, no, no, es gente que ha utilizado la mentira y el miedo por el ejercicio de la violencia, en algunos casos el asesinato. Creo que el problema también se debe, desgraciadamente, a que desde el gobierno de España se les ha dejado crecer. Entonces, yo creo que eso también, aunque ahora mismo tenemos un gobierno socialista, pero también creo que vienen aires de cambio y de profundo cambio. Ojalá. Y eso, evidentemente, pues tendremos que dar la batalla contra ese nacionalismo y esa ultraizquierda que utiliza la mentira y la violencia. La violencia, porque lo estamos viendo, o sea, en los actos de Vox, tanto en Cataluña como en las provincias vascongadas, no hay libertad. O sea, no puedes salir a la calle, que habrá gente que evidentemente no está para nada de acuerdo, pero oye, que te deje hablar tranquilamente, no que te insulte, no que te tire piedras, no que...